Yo soy el camino hasta que así va de mí dando vueltas No da más porque es de tu destino No hay que contar a nadie que te detenga Y separarte, pero ibas sin frenos Y tus odadas me hicieron pedazos Porque no querés los caminos buenos Y agarra todo lo que haces tu paso ¡Vamos a cenar! No quiero nada con ser en tu vida Es terminar de tus vueltas al mundo Quieres pasar como la de perda Así para allá sin agarrar tu rumbo Una abuela me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero consigo quedé destrozado Porque no existe ninguna para nada Yo que te quería siempre a mi lado Y el día me lo he pensado Tú que me fuiste de mi lado Que no hay que barbaridad Que no hay que barbaridad Que yo sin moverme De mis sonidas Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Que no hay que barbaridad Y yo sin moverme De mis sonidas Quise pararte Pero no me escuchaba Tú te querías sin con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ahí pido la Y el día me había lastimado Y yo sin moverme De mis sonidas Tú eres la rueda Yo soy el camino Para tu asesino De mí Buscando tu destino Que no hay que barbaridad Y yo sin moverme De mis sonidas Sigue dando vueltas Échale, grita Échale, grita Échale, grita Échale, lucito ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias a todo el mundo ¡Gracias!